Disfrute de una experiencia artística, relajante y curativa inolvidable en las selvas de la Riviera Maya. Conéctese con la naturaleza y obtenga un merecido descanso y tranquilidad. Esta es una experiencia artística exclusiva sólo por tiempo limitado. Sumérgete en el encantador mundo del arte y la relajación, donde la creatividad no conoce fronteras. Serás guiado por artistas profesionales formados por el artista Leonida Fremop. Proporcionaremos todos los suministros, así como bebidas y snacks para tu disfrute. Pasarás tres horas dando rienda suelta a tu creatividad de una manera que nunca antes habías experimentado. Al final de la sesión, te llevas tu obra de arte pintada a casa. Cada sesión tiene espacio limitado disponible. El artista Leonida Fremop era famoso por su estilo y técnica inconfundibles. Usamos estos mismos instrumentos y técnicas para la experiencia del arte de la jungla. Aprenderás una nueva habilidad a través del proceso de disfrute. Utilizarás pintura al óleo real y una espátula como el artista Leonida Fremop. Tendrás un curso intensivo de estilo Fremop guiado por un profesional, mientras te relajas por completo y te conectas con la naturaleza. Estarás en un exclusivo rancho en la jungla decorado con cientos de pinturas de Leonida Fremop. Crearás tu propia obra maestra inspirada en el arte de Fremop mientras estás rodeado de sus obras maestras en busca de inspiración. Descubre tu potencial oculto mientras te adentras en el mundo de los colores y los trazos. Mejore su experiencia pictórica con una selección de los platos, refrigerios y buen vino favoritos de Leonida. Recibirá una cena ligera que no solo nutre su cuerpo sino que complementa el proceso creativo. Reserve ahora en la Fremop Studio.